. Ya me voy a ganar todo antes que ningún vecino se vaya a dar cuenta. Espérate, 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 espérate. ¡Ajá! Así te quería coger de imparada, ¿eh? Así que robándome todos los adornos míos de Navidad, ¿eh? Y no te vayas a mandar a correr porque te voy a dar el traspalo. Oiga, 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 oiga. ¡Ay, por justo, pero serás caretable, niña! Yo te acabo de coger robándote los adornos navideños del frente de mi casa. ¡Yo! ¡Ay, sí, tú! Oye, papi, papi, ven para acá que nos están robando. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, ¿dónde están? Hola. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? A ver, mi vida, a ver. No es ladrón, es ladrona, ¿eh? La guaricandilla esta se estaba robando nuestros adornos navideños. ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Un momento! ¡No inventes, papi! ¡Yo no me estaba robando nada! ¡Ah, no! ¿Y entonces me puedes explicar qué tú haces a las 3 de la mañana cogiendo mis adornos navideños? Oye, pero qué, qué malagradecida tú eres, niña. Yo pasé por aquí con mi novio que estaba allá en el carro esperándome, por cierto. Y entonces vi que tenía los adornos más puestos y te los estaba arreglando porque me daba pena lo feo que se veían. ¡Ay, mi amor! Oye, con una java en la mano. ¡Sí! ¡Qué clase de descarado usted me ha salido! De verdad que usted es una descarada profesional. ¡Tú lo que estás marchando, vieja! ¡Oye! ¡Marchará! Además, déjame decirte que ya nos han robado otras veces, ¿verdad, papi? ¡Claro! ¡Así que seguro que fuiste tú misma! Oye, que yo no estaba robando, ¿eh? Sí, hazme el favor. Yo no estaba robando. Oye, sí, sí. Ella no estaba robando nada, fíjate, es verdad. Ella... Lo que pasó fue que ella bajó a la mano. Un momentico, para ver los regalos. No había eso que ustedes se los habían regalado y eso. ¿Lo estaba llevando? ¿Nosotros? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si yo! ¡Nosotros no conocemos a este personaje! ¿De dónde va a sacar ella que nosotros le regalamos los adornos? ¡Qué bien caro que nos costaron! ¡No me digas que tú no conoces a estas personas! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Claro que los conozco! Y nosotros somos amigos desde hace... ¡Años! ¡Años! Ya, 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 ya. ¿Cuál es tu invento? ¿Ah? Nosotros dos no te hemos visto la cara nunca. ¡Ajá! ¡Eh, Formals! ¡Pero chica, pero tú estás loca! ¿Yo? ¿Cómo tú me vas a embarcar y meterme a mí aquí de cómplice? A querer robar unos abuelitos y unas cositas de Navidad que a esa gente se les ve que les costara un trabajo comprarla. ¡Bienvenidos a mi familia! ¿Me pueden explicar cuál es la gritería? ¿Las tres de la madrugada? ¡Ay, mira, qué bueno! Llegó Toribio, nuestro security del condominio. Mira, informarte quiero, Toribio, que aquí el flete este nos estaba robando nuestros adornos de Navidad. ¿Eso es la ciudadana? No... Bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo me los estaba robando. Pero tengo que aclarar que la idea del robo fue de mi novio. ¡Mía! ¡Mía! Sí, sí, tuya, que me amenazaste con amarrarme en la casa si nos robamos los adornos navideños porque estaba muy caro y tú no los puedes pagar. ¡Confiesa! ¿Qué confieses acá, chica? ¡Tú estás loca! Oye, mira, tú fuiste la que me trajiste a mí engañado, ¿me viste? Para que yo roba los adornos de esta gente aquí, que la única única víctima, cabrera, soy yo. ¡No me toquen! ¡No! ¡No! ¡No le creo en nada! ¡Eso es general! ¡La víctima soy yo! ¡No soy yo! ¡Cállense la boca allá! ¡De la gritería y la pajarera! ¡Toma eso una novela turca! ¡Aquí las únicas víctimas que hay somos la señora y yo! ¡Así es! ¡Que nos estaban robando! ¡En la cara de nosotros! ¡En la puerta de la casa! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Así que Toribio, hazme el favor y llama ahora mismo a la policía para que se lleven estos dos engendros presos. ¿Y si no llamas tú, llamo yo? ¡No! ¡La verdad es que yo no voy a llamar a nadie ni ellos van a ir presos! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Miren, nada, señorita! ¡Aquí está la musta! ¡Cualquier duda! ¡Pues reclamen las cosas de esta del edificio o la autoreprenciación del edificio! ¡La asociación! ¡La asociación del edificio! ¡Yo nada más estoy cumpliendo las órdenes de mi hermano! Soy el torí. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Y con los adornos de navidad de ellos! ¿Qué van a hacer? ¿Chicos, qué van a hacer con eso? ¡Nada! ¡Cállate la boca! ¡No van a hacer nada porque son míos! Hace ya! Eran, eran, eran tuyos. ¿Eran? Sí, ahora mismo esto queda decomisado por la asociación del condominio totalmente. No, Toribio, Toribio, no podemos reclamarnos solo los adornos a la asociación. Por favor. Claro, claro que sí, no vamos a poder. Lo que siempre y cuando pague los 2.200 pesos estos que se le pone, se le devuelven los adornos. Mira, Toribio, déjame decirte que puedes coger los adornos y guardárselos en un lugar donde no le da el sol. Ok, porque yo ni voy a pagar la multa asquerosa esa, ni necesito tampoco estos adornos. Bueno, pues si tú no los necesitas, entonces me lo dan a mí que sí me hace tremenda perra falta. Y entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, Merry Christmas, ok. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye. Oiga, Toribio, pero usted va a dejar que esa gente se vaya así como si nada con nuestros adornos. ¿Quién los mandó a poner todo esto afuera, sabiendo que era ilegal? Dígame. Yo no sabía nada, Toribio. Ah, tú no sabías nada. Ah, por cierto, ya me dijo que había roto ahí. La multa solo tiene 71 horas para pagarla, está en el sistema, porque si no se duplica, ¿oíste? Buenas noches, que no pasen bonitos. Merry Christmas. Al final nos fallaron los adornos. Nos metieron una multa. ¿Qué caro nos va a salir a Navidad esta? Pues yo les robo los del vecino. Oye, oye, suelta, suelta, ay, ya lo rompiste. Ay, abriga mi foto, abriga mi foto. Come on, come on, come on.